Hola pequeños roedores, bienvenidos a un nuevo video. En este video revisaremos cuáles son los alimentos que podrían dañar gravemente a nuestro hamster. Pero antes de continuar, quiero mencionar que este video lo dividiré en dos partes para evitar que se haga muy largo. Así que próximamente estaré trayendo la parte 2. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte, activar la campanita porque cada vez somos más. Ahora sí, continuamos. Los hamsters tienen un sistema digestivo muy delicado y llevan una dieta muy estricta. Es por ello que debemos conocer a fondo qué alimentos no debemos dar a nuestros hamsters por ningún motivo. Para que estén lo más sanos posible. Chocolate o los derivados del chocolate. Los hamsters pueden verse seriamente afectados por este producto ya que el chocolate es un alimento que contiene teobromina. Un componente que los hamsters no digieren bien y por consecuencia pueden intoxicarse. Sufrir dolores estomacales, diarreas, temblores, entre otros síntomas más. Además de ser muy dulce, afectará seriamente su salud provocando una posible diabetes. Aguacate. Sí, aunque el aguacate sea para el consumo humano, no quiere decir que también se deba ofrecer a los hamsters. El aguacate contiene una alta cantidad de grasas, lo cual hará que si el hamster lo ingiere presente diarreas, dolores estomacales o temblores. El aguacate contiene glucósidos que alteran el sistema digestivo de los hamsters. Naranja. Aunque en la tienda de animales o en el lugar en donde adoptaste a tu hamster hayas visto que le daban naranja, no se le debe ofrecer al hamster, ya que contiene un alto nivel de azúcar y acidez, lo que puede causar úlceras, gases, dolores, espasmos estomacales y en ocasiones episodios de diarrea por la cantidad de agua que presentan. Recuerda, nada de cítricos. Lechuga iceberg. La lechuga iceberg es la que tiene forma de bola o pelota. Esta lechuga tiene un alto contenido de agua y no aporta muchos nutrientes en su alimentación. Además de contener una sustancia llamada opio de la lechuga o lactucarium, que produce una leve sensación de euforia y relajación en grandes cantidades para el tamaño de un hamster puede ser tóxico. Esta verdura puede provocar diarreas, letargo o debilidad física, deshidratación, que es lo contrario a lo que se piensa sobre dar lechuga a nuestros hamsters. Si anteriormente el hamster fue alimentado con grandes cantidades de lechuga iceberg, probablemente el hígado del hamster pudo haberse afectado. Pasas. Este fruto seco se debe de tratar de evitar en la dieta de un hamster, ya que son demasiado dulces y pegajosas por el mismo nivel de fructosa que contienen. Recordemos que los hamsters son propensos a padecer diabetes y cualquier cosa dulce para su paladar puede ser delicioso, pero no quiere decir que sea saludable. Además que puede generar una obstrucción en los abazones, ya que si el hamster llegara a guardar alguna o algunas pasas en sus abazones, se pueden quedar pegadas por dentro. Evitando así que pueda vaciar con facilidad sus abazones el hamster. Si anteriormente un hamster fue alimentado con un exceso de pasas, puede ser que ese hamster presente insuficiencia renal aguda. Quizás no lo conozcas, pero el 60% del peso total de una pasa es azúcar. Queso amarillo El queso amarillo o los quesos amarillos suelen tener mucha grasa, calorías, colorantes o ingredientes peligrosos. Es por ello que se debe evitar este producto lácteo en la alimentación de un hamster, ya que de lo contrario el hamster puede subir de peso, engordar y enfermar. Consigo puede presentar diarreas e indigestiones, al mismo tiempo que tendrá dificultad para digerir este tipo de queso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Recuerda comentar que yo leo todos los comentarios. Esperen la segunda parte de alimentos que pueden dañar a nuestro hamster. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexine y que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!